¡Hey! ¿Qué pasa, calamares? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Evolve y estamos cargando una partida de caza. Me he elegido la clase Trampera y mi trabajo consiste básicamente en meter al monstruo en una cúpula. O sea, tengo una especie de cúpula pequeña, la lanzo y la atrapo dentro. Me voy a elegir a la Trampera Magui de los Seriales porque he estado jugando con ella y me ha gustado bastante. Es bastante interesante, tiene un arpón de fuego, tiene la cúpula y tiene también una ametralladora. O sea, me gusta, está bastante bien. Y a ver el monstruo, ¿cuál va a ser? ¡Sorpréndenos! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, yeah! Y Goliath, os va a pillar, va a recibir por todos los lados, no es por nada. Tengo un equipo guay. Bueno, pues vamos a darle ese amorcito. ¿Estáis preparados vosotros también? Yo no. Es una gran responsabilidad realmente, es un Trampero. O sea, como fallo la cúpula, la he cagado. Espero no fallarla, porque si no, estamos apañados, la verdad. Venga, va. ¡Marikov! ¡Russo! Estáis motivados, ¿eh? Si os ven la cara. Motivación a tope. A tope de power. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Geronimo! ¿De dónde vamos? ¿De dónde hay huellas? ¡Venga, Maggie! ¡Coño! ¡Daisy, venga! ¡Muy bien! ¡Vamos, Daisy! ¡Busca! ¡Busca, perra! ¡Bien! ¡Vamos, Daisy! ¡Bien! ¡Bichitos de estos! ¡Fuera! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos, Daisy! ¡Vale! ¡Le tengo, le tengo, le tengo! ¡A ver, le tenemos! La cúpula, la cúpula. A ver si la encerramos. ¡Toma! ¡Encerrado! ¡Capullo! ¡Te la lié! ¡Te la lié! ¡Te la lié! Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Te ha gustado, ¿eh? ¡Te han cerrado toda la cucurilla! Vamos a meterle aquí a otro de estos. ¡Mierda! ¡Paja! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Me está intentando cazar a mí! ¡Me está intentando cazar a mí! ¿Ves? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Bien! ¡Vete! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a intentar atraparle! ¡Para que no me meta de mí! ¡Y para que esté mayor tiempo en la cúpula posible! ¡Mima! ¡Wow! ¡Engánchale! ¡Vale! ¡No! ¡No lo ha enganchado! ¡Engánchale! ¡Engânchale! ¡Engánchale! ¡Engánchale! ¡Antes de que se vaya! ¡Wow! ¡Qué pasote! ¡Engánchale! 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 ¡Na! Este ya está perdido. ¡Está perdido! Estás perdido, amigo. ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! No sabéis contestar a quién te estás enfrentando, ¿eh? ¡Bua! 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 o es muy malo o es un inconsciente de la vida toma o sea lo has hecho pésimamente o sea monstruo o sea monstruo eres malísimo o sea dios que partida más express pues este monstruo lo ha hecho bastante mal o sea ha sido pésimo o sea yo no sé si no sabía jugar o no lo sé no tengo ni idea pero es que no entiendo por qué no he intentado huir o sea es que no o sea no así que bueno no me echéis a mí la culpa de por qué el vídeo es tan corto así que no ha sido culpa mía lo siento ha sido culpa del monstruo retrasado que nos ha tocado y bueno dale like si te ha gustado comparto suscríbete y a la apastar pensaréis en cierto juego cuando hablo de racún pero hablo del gran yoku del mapache de youtube es el tío más gracioso que conozco en esta vida sabréis lo que os digo si le hacéis una visita si queréis más gameplay si queréis vídeo reacción si queréis nuevos directos y también los vídeo blogs compartid este vídeo y suscribiros al canal dale a like hasta pronto pequeño calamar suscríbete a it i i i i i Gracias.